Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Uy, explotas como el Saki-Saki Prenden los motos de Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki Y no le bajes El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Es P-Longside Chie-taki, el negocio socio De día y de noche me llama Night and day Que quiere de nuevo en mi cama No fue suficiente una vez Ahora de día y de noche reclama That's what she say Well in come the team, them card tricks is for kids and we don't play game Straight business Hey big girl, tiny funny jack Hear what I'm saying Bolvin, tell them again Cucaron mascaras de que fue Ya me tiene contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos ayer Take a me set fire to the thing when me gi a one time She lovin' it so much she have it fans feed all Ay dem a me eat and me gi a two time That's how when me start see the girl a get wild Cheetah me gi a the wickedest one She lovin' that style and she love the profile For a time, me gi a her that grind Se bue el bello, callos in her mind Fuego Say the girl a ball fuego Anytime she warm, me be set it on fuego Say the girl a ball fuego Girl said she just can't forget it